PAMI, importante anuncio que afecta a jubilados. El programa de atención médica integral, PAMI, brindó un importante anuncio para todos sus jubilados y pensionados, a quienes les fue otorgada información sobre el estado actual del instituto. Suscríbete a nuestro canal para no perderte estas noticias. Desde el 10 de diciembre, estamos trabajando para mejorar la administración de PAMI, así como la atención a los afiliados, señalaron desde la obra social. Tras la asunción de Javier Milei como presidente de Argentina, las autoridades de PAMI a través de una auditoría, hallaron irregularidades y gastos por encima de los ingresos recaudados. El instituto gastó sostenidamente más de lo que recaudaba, remarcaron. Además, también sostuvieron que había, múltiples irregularidades que indican un uso indebido de los aportes. Ante el déficit que mantuvo PAMI durante gran parte del 2023, las nuevas autoridades expresaron que, estamos poniendo todos nuestros esfuerzos para revertir esta situación. En ese sentido, consideraron que el servicio para jubilados y el cuidado de los recursos, son nuestra prioridad para seguir garantizando las prestaciones de calidad, declararon. Sin embargo, con el objetivo de transparentar la situación económica y financiera del organismo, indicaron que entre marzo y septiembre del 2023, se multiplicó por 8 el déficit de PAMI. Para revertir esta situación, desde la obra social tomaron las siguientes medidas. Reducir en un 75% los cargos en secretarías. Reducir en un 33% los cargos en gerencias y subgerencias. Reducir en un 100% los cargos en coordinaciones locales. Revisión de las obras de infraestructura, que arroja un ahorro de 90.857 millones de pesos. Contanos en los comentarios que pensás del funcionamiento del PAMI. Si esta información te pareció importante, por favor compartila para que más gente la vea, y regalanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos. Gracias. 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 Gracias.